¡Suscríbete! Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Con un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Te voy a estudiar Te diré un año que estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Yo te lo tengo que decir Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Con un loco tomando Es que yo te insistí y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta No me gusta, esto no me gusta